La Comisión Ambiental de la Megalópolis, CAIM, determinó mantener la fase 1 de contingencia regional, ante los altos índices de contaminación que se registran en la zona metropolitana del Valle de México. A través de un comunicado de las 3 de la tarde, horas, la CAIM indicó que siguen siendo adversas las condiciones meteorológicas que contribuyeron a la implementación de la contingencia regional por partículas PM10 en el noreste del valle. Partículas suspendidas superan los 100 puntos en el Imeca a su vez. El sistema de monitoreo atmosférico indicó que hasta las 2 de la tarde horas en las 5 zonas que integran el valle y los niveles de partículas suspendidas PM10 y PM2,5 superaban los 100 puntos en el índice metropolitano de la calidad del aire. Sin embargo, la zona noreste, específicamente el municipio mexiquense de Coacalco, es la más contaminada con máximos de 159 puntos de PM10 y 183 de PM2,5. Por la mañana, por la mañana autoridades informaron que el nivel de contaminación por partículas suspendidas PM10 alcanzó los 159 puntos en el Valle de México, cantidad que supera lo establecido por lo cual se activó la fase 1 de contingencia ambiental regional. De acuerdo con el último reporte del sistema de monitoreo atmosférico, estos niveles hacen que la calidad del aire sea muy mala, especialmente en los municipios mexiquenses Nesagua Alcoyotel y Coacalco, donde se registran 159 y 157 puntos, respectivamente. La Comisión Ambiental de la Megalópolis CAME detalló que a las 9 de la mañana H registró 157 puntos en el índice de calidad del aire en el municipio mexiquense de Coacalco, producto de la quema de pirotecnia y el encendido de fogatas, principalmente. Lo anterior, junto con la presencia de una inversión térmica de superficie y de un sistema de alta presión que afecta al centro del país desde hace varios días, dificultaron la dispersión de contaminante a través de un comunicado recomendó a niños, adultos mayores, embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares no exponerse a la intemperie, así como a la población en general evitar actividades al aire libre como hacer ejercicio. Entre las restricciones viales está la no circulación de vehículos de transporte de materiales de construcción sin lona de cobertura o que derramen materiales. Además se suspenderán las actividades de barrido y corte de pasto, así como las de construcción, demolición y bacheo.